Maduro parece entusiasmado con la vacuna rusa, al parecer quiere probarla. Ya ustedes saben, la vacuna rusa está en fase de prueba en Venezuela. Tengo que anunciar que el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, ha llegado a Venezuela y se va a poner la vacuna Sputnik V como parte de los ensayos de la vacuna desde Venezuela. La vacuna rusa ha llegado a Venezuela, es bienvenido siempre en Venezuela el expresidente Mel Zelaya y ha venido con un interés de la salud, la salud pública, su interés, la salud pública. Ya lo había anunciado que se iba a poner la vacuna rusa y eligió a nuestra amada Venezuela para venir en los ensayos. Bueno, tenemos esas imágenes, que son al mismo tiempo escalofriantes e hilarantes, dan risa. No se ha puesto la vacuna rusa maduro ni dio dado cabello, no. Y va el tonto de Mel Zelaya a ponérsela. este vez el haya que llevaba tiempo desaparecido necesita una vida, necesita un amante, necesita un propósito, un norte. Está haciendo el ridículo, nadie se lo dice. No tiene algún amigo que le diga, oye, estás haciendo el ridículo. El dictador Maduro parece entusiasmado con la vacuna rusa. Al parecer quiere probarla. Ya ustedes saben, la vacuna rusa está en fase de prueba en Venezuela. Tengo que anunciar que el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, ha llegado a Venezuela y se va a poner la vacuna Sputnik V como parte de los ensayos de la vacuna desde Venezuela. La vacuna rusa ha llegado a Venezuela, es bienvenido siempre en Venezuela el expresidente Mel Zelaya. Y ha venido con interés de la salud, la salud pública, su interés, la salud pública. Ya lo había anunciado que se iba a poner la vacuna rusa y eligió a nuestra amada Venezuela para venir en los ensayos. Bueno, tenemos esas imágenes, ¿no? Que son al mismo tiempo escalofriantes e hilarantes, dan risa, ¿no? No se ha puesto la vacuna rusa maduro ni dio dado cabello, no. Y va el tonto de Mel Zelaya a ponérsela. Conocela. Este Becelaya que llevaba tiempo desaparecido necesita una vida, necesita un amante, necesita un propósito, un norte. Está haciendo el ridículo, nadie se lo dice. ¿No tiene algún amigo que le diga oye, estás haciendo el ridículo? Bueno, bye.